Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Platino Noodlock Si, episodio 16, 17, no me acuerdo Y he leveleado a los Pokémon Vamos a ver, vamos a ver, eh, que es lo que hemos leveleado, vale chicos Eh... Como veis abajo tengo ya a Ali en el equipo Y he subido a todos al 50 menos a Chet que está al 55 Todos tienen los mismos objetos Que yo sepa Pocos han aprendido datos Datos, muy bien Han aprendido pocos ataques Por ejemplo, este no ha aprendido nada Sans tampoco ha aprendido nada Ah, Moreno Ha aprendido pájaro osado Que bueno Está bien, ¿no? Está bien Ah, señores Colmillo Ha aprendido colmillo rayo y triturar Que bueno, está bien Está bastante bien Eh, Cruzax no ha aprendido nada Ali ha aprendido palmeo Puño en hielo que se lo he puesto yo Confusión y patada salto alta Eh Y ya está Y esto son todas las cosas Le he puesto la tabla mental a Ali Y ya está Uy, me metí una hostia al micro Vale, pues Teníamos que ir Al centro de operaciones De los tontitos De el equipo galaxia La verdad Por cierto Aquí No Este objeto lo cogí yo fuera de cámara Me acuerdo cuando dije Eh, ahí hay un objeto Y nunca lo cogí La puerta está oxidada Está bien cerrada Hace falta una llave especial Sí Pues vamos a por ella Tenemos que dar toda la vuelta Vamos Es que lo de las marchas de la bici Esta es súper raro En realidad Vengamos Fíjate ¿Has visto esas antenas? No sé para qué sirven Pero impresiona Impresionar Sí que impresionan Eh, pero si eres tú Seguro que no te acuerdas de mí Pero a mí no se me va a olvidar tu cara Me quitaron a mi Clefairy Por tu culpa Y encima mi compañero Decidió dejarlo Y se marchó a casa A mí ni te me acerques No sé nada De ninguna llave Del almacén Bien, y viene el otro Ajá Déjame esto a mí Tengo justo aquí la llave del almacén Para entrar en el escondrijo secreto Del equipo galaxia El enfrentamiento directo es imposible Pero Podemos entrar en el almacén Y bien Vas a entrar para investigar Tienes motivos para hacerlo ¿Verdad? Sí Muy bien Te varé dentro del almacén Del equipo galaxia Prepárate lo mejor que puedes Que yo me uniré a ti en breve Vamos La música es en plan jazz Es que no la podéis escuchar Por el tema de que La música se Se desfasa del audio Y Tengo Ya A punto La siguiente serie ¿Vale? Es un juego De Pokémon Normal Oficial de la serie Yo voy dando pistas Seguramente Sea un juego oficial De la serie Hostia Hola Perdona ¿Te he hecho esperar? No Voy a usar la llave Del almacén del equipo galaxia Clock Chuk Sí, está abierto Ahí está Yo iré por delante No temas No quiero que te pongas en peligro Eh Tú vas a estar en peligro Yo no Piedra noche Piedra noche No tengo ningún Pokémon Que evolucione por piedra noche Que yo sepa Y eso Aún me he quedado la gana De usar un executor Desde la anterior serie Que me dices tú A ver Este pelea El equipo galaxia Librará Todos los Pokémon Y toda la naturaleza Mua El equipo galaxia Será el dueño De todo Ah, no No he peleado Bien Ah, por aquí no podemos pasar Eh Tengo que decir Que Pokémon Me ha hecho un spoiler De la hostia Porque Han sacado El episodio De generaciones Y sale cuando Eh Pues Helio Activa Bueno Salen los Los Eh Palcaidealga Y luego aparece Giratina Y luego se lo lleva al mundo Distorsión Si no me acuerdo Si no me equivoco Como se llama Madre mía Si que están a nivel Eh Están a bastante nivel Aunque yo les saco bastante Eso tengo que decirlo Eh He peleado porque Quiero ir segurísimo Ya sabéis que no No hay un límite de nivel Puedo levear todo lo que yo quiera Así que He decidido ponerlos al 50 Seguramente Esta sea la Bueno La siguiente Seguramente Eh Eh Haya Doble Dos veces más leveleo Seguramente No lo sé en realidad Eh No tengo ni idea Pero seguramente Como mucho Yo creo que va a haber dos Incluso Puede que tres No lo sé No lo tengo yo muy claro A ver que tienes tú Madre mía tío Hostia No 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 Aún siguen teniendo Hundors tío Es que Es demasiado fácil Tienen Golbach Murkrow Pues Murkrow que es tipo El tipo Psíquico ganaba al siniestro No lo No me acuerdo Creo que sí Vamos a probar Vamos a probar A ver si es Confusión No afecta Ponía No afecta Vale No no afecta No sé por qué tiene 10 PS esto Porque yo había ido al centro de Pokémon Pero bueno vale Eh Palmeo Ahí está Madre mía Como Como le he reventado Como le he reventado Ali como pega Ali es como puñita Sabéis Es porque puñita se unió casi al final de la serie El tipo lucha En este caso es lucha psíquico Pero Dio Su juego Y ahora que se nos ha muerto Negrita Soy un miembro del equipo galaxia No Soy un miembro del equipo galaxia Pero no tengo ni un solo Pokémon Soy completamente Insignificante Aunque supongo que es culpa mía Ya que aún no sé ni cómo Conectar los paneles Estos Bueno Él sí Él es un poco desastre ¿No digamos? Bueno Uh Uh A ver qué me dice ¿Quién te crees que eres? Por Frofana nuestra base Es una chica Creo que es una chica Como todos tienen el puto pelo de tazón este feo Que Es una chica Vale Resulta galaxia Gleam glow Gleam meo No Ataque furia No tío Bueno espérate No Surf Surf Y a tomar por culo No No me está quitando mucha vida Eso es bueno Creo que tenemos que ir por aquí ¿Verdad? No Vale Pero bueno tenemos Robo Madre mía ¿Por qué siempre los equipos malvados Tienen robo en sus Zonas En sus bases? ¿Por qué? Porque son el equipo malvado Ah Cliché Donde pues ya estábamos aquí ¿No? Eso es al lado Coño ¿Para qué ponen eso? Vamos a ver Uh Shit ¿Qué me dices tú? Este es un tío eh Este es tío porque tiene pelo menos Estoy a punto de ascender a comandante Voy a impresionar a nuestro líder llevándote todo como trofeo Es que son en plan así como muy Muy canis ¿No? Estos tíos muy canis pero cutres Ya sabéis Croagunk Croagunk No es toxicroac Seguimos luchando Pico taladro Ah mira por cierto Que se me olvidó decirlo Eh Chet Si que aprendió Eh Tenía picotazo Y lo Y le hemos puesto picota Bueno le hemos puesto Le ha aprendido picota Ladro Eh Parado salta alta Le dio Y lo mato Vale Perfecto ¿Qué es? Calle aquí Aquí hay un líder ¿Verdad? Vamos a pelear Se necesita una llave especial Para abrir las puertas de estas cerradas Si fuera un malo de película Te lo acabaría soltando Pero como no Hostia puto Es verdad Vale Este tío iba a pelear Eres demasiado joven Para entender que los tiempos cambian Hazte a un lado Y deja que el equipo galaxia Por el futuro Venga Vamos a darle una palizinga A este hombre ¿Qué tienes? Madre mía Un stun que mira surf Y se va a ir a A Lola de un surfazo Dios Que poquito queda de Para Pokémon salir Una Que ganas tengo Increíbles ganas Que Vaya Vaya Alerta de intruso Algo me huele mal aquí Ah si Te huele algo mal No será que estoy ganando A todo vuestro equipo ¿No? Eh Murkrow Bueno Yo creo que a Murkrow Con un surf Lo vamos a matar ¿No? Pero bueno Yo estaba sacando antes a Ali Por sacar Stunk Vamos a matar de un surf No se si me iré a No se si iré a A curar ¿Eh? Literalmente La puerta está cerrada Se necesita una llave Especial para abrirla Me cago en la leche ¿Y qué hago yo ahora? ¿Cómo llego? No tengo llave No tengo llave No tengo la llave De mi corazón Creo que por aquí Exactamente por aquí Podemos ir ¿Verdad? Sí ¿Pero iremos abajo O no? Pues debe ser por aquí Vamos Ahí hay alguien Vamos a ver si pelea o no Eh, mira Nuestra base tiene una última tecnología Una criaturita como tú Debería tener cuidado Con lo que toca ¿Ah sí? Pues te toco a ti Yes baby Yes baby Surf Defensa X No pasa nada Te mato Pum Cadabra Vamos a cambiar Porque es tipo psíquico Y Scorpion Con mordisco Debería de Reventarlo Triturar Perdón Que ya no tiene mordisco Le quité por cierto Placaje Creo que tenía este Eh, tenía placaje Y digo ¿Para qué quiere placaje, tío? Y se lo quité Uy, me reparo aquí No, hombre, no MT Bomba Lodo Interesante Para el último líder Aunque tenemos a Cruzax Que es el interesante de verdad La Llave Galaxia ¿Esta es la que tenemos que usar ahí? ¿O es la de esta puerta? Espero que sea la de esta puerta Porque quiero ir a la jugular Bueno, para ir al Al discurso del maestro Helio ¿Esto dónde era? Seguro que en el edificio Galaxia Decida Rocabelo Eso está todo Esto está claro Habría que entrar por la puerta Que haga junto al mostrador De la recesión Eh, pero ¿qué he hecho con la llave? ¿Dónde la he metido? ¿Dónde la has metido? ¿Dónde te he metido la paliza? Después de ver Necesito llave para el especial ¿Quiere usted usar la llave? Sí, quiero usar la llave Galaxia Y... Podemos pasar Vamos Vamos, 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 vamos Vamos a curar Porque ya sabéis Me estoy quedando sin PP Ojalá quedarme sin PP Ya pilláis, ¿eh? Bueno, no lo pilláis Si no sois de España Pues el PP Aunque a lo mejor sí lo pilláis Porque habéis leído O escuchado un poco De algún youtuber o algo En plan hablando así El PP es Los ladrones de este Bueno, el PP Todos son ladrones aquí en España Pero bueno, sí Los que... Mandan en los ladrones Ya entendéis Que yo... Es que me la suda Bastante, ¿no? El tema de... De eso Pero... No hablo... No estoy hablando mucho Estoy hablando así en plan En incógnito, ¿no? Para que... Luego no me venga aquí La ley mordaza, ¿no? Y me borre el vídeo Porque, claro Creo que se llama así, ¿no? Ley mordaza Que era la que no te dejaban decir Cosas malas por internet Coño Vamos ¿Te ha curado? Sí Pensaba que me había vuelto Sin curar Vamos Por aquí Madre mía Tengo gases ¿Por qué? Yo ¿Qué he hecho yo para tener gases? Pues Comer Por ejemplo Vamos Vamos para arriba Aquí ya podemos pasar Aquí podemos pasar Piripiri Piripiri Y el otro tío de abajo No estaba viendo Donde tenía la llave Y estaba en su cara O sea, imagínate Lo tontos que deben ser La puerta de la llave Es la que se usa La llave galaxia Sí, o sea Que ahora puedo abrir Todas las puertas, ¿no? Ok Madre mía Frustración MT-21 Frustración Venga Hacia abajo Ah, no Coño Pero ¿A dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde tengo que ir? Ah, debo Tengo que ir a la zona Principal No, no tengo ni idea No tengo ni idea Creo que tengo que ir hacia arriba Vale, sí, sí, sí Sí, 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 sí Vale, vale, vale No sé por qué he ido aquí entonces Cuando no hacía Bueno, sí He conseguido una MT He conseguido una MT O sea, a mí A mí los del equipo galaxia Ni me intentan parar ni nada A mí me ven Andando por aquí Dicen Anda, mira Si es un chaval Qué majete Intentando ayudar al equipo galaxia Pero no Podría haber dado la vuelta No sé por qué no he ido por aquí Realmente O sea, por aquí arriba Pero bueno Sí, no pasa nada tampoco Solo vamos un camino más largo Si gano más dinero con el vídeo No En realidad no Me molaría hacer algo en plan De Pokémon Online Pero no sé qué hacer Estoy pensando En qué hacer Sé que está el Pokémon MMO Pero claro Es un poco aburrido jugar solo y tal Y tampoco sé si quiero subirlo Porque es el Rojo Fuego Bueno, el Esmeralda Pero bueno Sí Ya veremos En el canal se vienen cosas guays Se vienen cosas muy guays Muy, pero que muy, muy guays Eh, aquí ahora yo Vale Podría haber sido combate doble Pero perfecto No ha sido Ok, te diviertes correcteando por nuestra base Pues tu rastro va a desaparecer De un palmazo Va a tener este tío La habilidad palmazo Ok Bueno Pero madre mía Qué miedo das Golbat Adiós, venga Salúdame a Acrobat De mi parte Y otro, venga Eh Vete con tu hermanito O hermanita No sé ni lo que era Así que venga Fuera Venga tú ¿Qué me dices? Seguro que el cansancio ya Hace mella en ti ¿Es hora del equipo galaxia? Pues eh No, porque he ido a curar Y encima no tengo los Pokémon debilitados Golbat Otro, venga Chiquilla Eh, bueno Golbita Venga, va a tu casita Y que me sacas otro Un Hundur O sea, seguimos peleando Porque es tipo Siniestro fuego Si no es que Siniestro solo No sé si Gana el fuego en la segunda O ya tiene el de esto Venga Otro por aquí Y no, vamos para adelante Eh, por aquí Eh, sí ¿Qué dices tú? No te permitiré Entremeterte por el equipo galaxia ¡Por el equipo galaxia! ¡Woo! Helio mola Mola a mí Hostia, Porygon Este es tipo psíquico, ¿no? Pues con un surf Está muerto No Ah, sí, sí está muerto Porygon 2 Pues podréis haber Tengo, yo tengo el disco Para hacer a Porygon Z De Dragon Ball, ¿sabes? Ahí hay luz Hostia, espérate, espérate No, 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 no No, no Esto sabes a que me recuerda A Star Wars Hay un informe titulado La estatua del Pokémon de Petusta Para, bla, bla Tío, es que Es que no interés Es que no, de verdad Que no, que no, que no Que ya sé Que sí Que el señor este Que quiera el diáloga Bla, 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 bla Es sí Parte verde ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Madre mía, chicos! ¿Habéis visto qué interesante es esto? ¡200 likes y cojo esa Pokéball que hay ahí! No Eh, vale, pues por aquí parece que no verá Ah, será por aquí No será para hacerte el camino más largo En plan Mírame Mírame Somos unos graciosos ¿Voy a te poner una puerta ahí? No, no No, que va ¿Para qué? ¿Para qué poner una puerta? ¿Para qué poner una puerta, no? Allí Cuando Puedo poner una barra negra Y hacerte andar 20 kilómetros Venga, vamos Para gastar electricidad Más que nada Venga Ahora sí Nos vamos Hacia lo importante El Equipo Galaxia Psss Eh, aquí, aquí Ven de aquí Aquí, eh, eh Aquí Está ahí hablando el tío Esta reunión del Equipo Galaxia Me pregunto qué significa Nadie nos ve Estamos ahí de incógnito Madre mía Parece el lío Camaradas del Equipo Galaxia Escuchadme Escuchadme Me llamo Como algunos de vosotros ya sabéis Elio Este mundo nuestro es muy primitivo En una palabra Está incompleto Siempre ha habido Y siempre habrá Una lucha por la supervivencia En el mundo Nosotros, los humanos Así como los Pokémon También estamos incompletos Al ser tan diferentes Luchamos Causamos daño Es vergonzoso Odio toda esta imperfección Odio con todo mi cuerpo Y mi ser Que todos estemos tan incompletos El mundo debería ser perfecto El mundo debe cambiar Y la gente Y entonces ¿Quién va a cambiarlo? Yo, Helio Y el Equipo Galaxia Sí, todos vosotros Juntos hemos estudiado Los detalles Cada... De... Al detalle Cada mito Para desentrañar Sus secretos Juntos hemos capturado Pokémon legendarios Y ahora el Equipo Galaxia Ha conseguido Energía Para cambiar el mundo La fuerza del sue... De los sueños Está a nuestro alcance Nuestro alcance Debéis comprenderlo Camaradas Mi más anhelo Sueño Es un nuevo mundo Está a punto De hacerse en realidad Todos aquellos Que vayan al monte Corona Y los que se queden aquí Aunque nuestra misión Sea distinta Nuestros corazones Laten al unísono ¡Viva el Equipo Galaxia! ¡Viva! ¡El Maestro Helio Es el más grande! Y se va Por toda la cara Oh, me mordí ¿Te imaginas Un uno contra todos? Aquí Pa, 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 pa Saco yo aquí Y a mis Vaya Bueno, ese era Helio El líder del Equipo Galaxia Ha sido una gran actualización ¿No crees? Cautivador Para tener solo 27 años Pero Pero Crear un mundo para él El Equipo Galaxia Y nadie más Es absurdo Tanto que la cabeza Me da vueltas Un nuevo mundo Que es todo eso Y que este mundo Y que este mundo esté incompleto Investigar ese tipo De asuntos Es labor de la policía internacional De lo cual Resulto ser miembro Así que es mi trabajo Debemos Deber Debemos Despedirnos de aquí Ten muchísimo cuidado Con pinche ¿Sí? Wow Pues supongo que tendré que ir por aquí ¿No? Si él se ha ido por aquí Yo me voy con él Camitas Voy a Voy a curar Aunque no me han quitado vida Pokemuñeco Eh, no Yo no quería Eso, eso es lo que yo quería No quería Hay un muñeco bajo la cama ¿Qué coño? Pokemuñeco No sé de qué será ¿Aquí habrá algo? No No quiero dormir otra vez Ya me he echado la siesta Ahora nos vamos para arriba Hostia Tómate doble Ah Me la he jugado A tomar por culo Ah, sí Estás disfrutando Estás disfrutando de visitas Sin guía Y no utilizado por la base De Equipo Galaxia Eh, tú ¿Te has creído Que es cierta fama Entre los Equipo Galaxia? El que te atrape Conseguirá un ascenso Ascenso Lo he dicho a propósito, eh ¿Qué tenéis? Vale, vea Fácil Hostia, es verdad Que no puedo Pico taladro A Croagunk Y tú vas a hacerle Un pulso sombrío A Stunkin Lo matas Perfecto Y tú un pico taladro Pues ya lo deberías De reventar Ahí está A ver, sacando Los niveles que sacamos Croagunk Lo mismo Madre mía Si se han cambiado De zona Y ya está Un pico taladro Esto lo paso rápido Porque obviamente No es nada interesante Ver cómo le estamos Reventando la cara Hostia No Me lo creo Un pulso sombrío Y que me saquen un Cragún Por favor Claim claw Bueno Eh Pico taladro Y tú le vas a hacer Un pulso sombrío Sansa ha quedado A mitad de vida, eh Y le ha pegado El puto Stunkin Este El Stunkin Este un killcito Vale Vale, 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 vale Hay tres Vamos a ver Este donde me lleva Y proteína Bueno, no está mal Este Un poco inútil Este TP La verdad Pero bueno Este donde me lleva Supongo que será el de abajo ¿No? O cómo A ver Sí A ver qué es Elixir máximo Bueno, no está mal No está mal No está, está, está bien Está bien Está bien Y ¿Cuándo me dan la master? Porque yo Yo quiero tener esa captura extra En cualquier zona Cuando a mí me apetezca Ya sabéis ¿Y será por aquí? Supongo que sí Vamos Ya que en esta zona no he estado Vale, sí Vale, sí Y me temo Lo maldito peor Me temo Lo maldito peor Vamos a echarle una Super poción Si nos quedan Espero que sí Aquí no es Sí Nos queda una exactamente Y Full PS Vamos Ahora sí A pelear Contra Elio Creo que tenemos que pelear Al fin has venido Supongo que habrías Hoy Habrás oído mi discurso Mentira Podría Por Mentira Por Podrida Por supuesto Lo único que es cierto Es mi intención De crear un nuevo mundo Pero ese mundo No es para gente De la calaña Del equipo galaxia Han sido un mundo Totalmente nuevo Pero únicamente Para mí Si no fueras así Nunca podría ser El mundo completo Y perfecto Ya has visto En mis esbirros Ya has visto Mis esbirros Ya debes de saber Que son inútiles E incompletos Sin excepción Sé por qué estás aquí Lo leo en tus ojos Has venido por Uxxi Mesprit Y Aself ¿Me equivoco? ¿Quieres salvarlos? Pues yo ya no los necesito más Ya he conseguido lo que quería Si quieres liberarlos Adelante No me importa en absoluto Además Así me ahorro el tener que pasar Pensar Cómo quitarme los de encima Debo reconocer que me intrigas Eres un curioso espécimen Es un Pokémon No tiene nada que ver contigo Y sin embargo Quieres rescatarlos ¿Y todo por qué? Por pena Un sentimiento Ilógico E irracional La pena Y la compasión Son debilidades Humanas Innecesarias Y eso es lo que te ha traído hasta aquí Ya te arrepentirás De hacer caso A tu corazón Yo haré Y yo haré Que lamentes Peleamos contra Helio Pensaba que no Pero sí Peleamos contra Helio Y por Ucto Helio Tres Pokémon ¿Qué Pokémon tienes? Primer Pokémon de Helio Que es un Sneasel Tipo hielo Siniestro Si no me equivoco Creo que sí O hielo puro No me acuerdo Pero un Surf Cuchillada Tipo normal No me quita mucho Perfecto Surf tendría que matarlo Porque es tipo hielo Y bueno No sé si es efectivo Pero yo creo que sí Aparte le saco bastantes niveles Le saco 11 niveles 12 12 niveles Creo Si no me estoy equivocando Eh No da igual Le saco niveles Punto Vale Perfecto Crobat Tipo Volador Eh Volador veneno Vale 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 Crobat Yo creo que Que tiene más potencia Chispa O Yo creo que colmillo de rayo Le puede hacer más daño Colmillo venenoso No me envenenes Vale No me envenenes Perfecto Colmillo de rayo Debería matarlo Vamos Mueres Crobat Te saco Bueno Te saco 6 niveles No Se ha quedado a nada A ver si Chispa le Voy a hacer restaurar todo Será cabrón A ver que le quitaba más Si Chispa O colmillo de rayo Chispa Ahí vamos Vamos Crobat Muere Muérete 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 Por los santos Cojones No Maldita sea Colmillo venenoso No me puedes matar Y no me envenenes Importante Que no me envenene No se envenena Colmillo de rayo Y señor escorpión Se carga este Crobat Que no sé si es el mejor Pokémon De este hombre Pero si lo es Me cago en todo Vale Último Pokémon De Helio El que dice que me va a hacer sufrir Tiene un Honk Honkroach Seguimos luchando Porque Es tipo volador puro No volador siniestro también También no Volador siniestro Y le vamos Yo creo que con una chispa Le vamos a reventar Y encima somos más rápidos Eso está de lujo De lujo ¿Lo matas? ¿Lo matas? ¿Lo matas? ¿Lo matas? ¡No! Casi Paralizado Por favor paralízate No ataques No ataques No Cabrón Paralízate 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 ¡Bien! 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 Se paraliza Y esto quiere decir Que te mueres Esto quiere decir Que te mueres Compañero Hodgecrow Pum Me está saludando con la mano En plan Hola soy Hodgecrow Y soy un pájaro ¡Ja ja! Y muerto Helio Eliminado Sin ninguna baja Media vida Señor Scorpion Tengo que decirlo Pero no ha muerto Eso es lo bueno Eso es lo maldito bueno Interesante Y muy curioso 8000 monedas Toma ya Y pam Pokedólares Veo que eres realmente fuerte Y esa fuerza proviene De tu compasión Por los Pokémon Menuda tontería Los sentimientos Son meras ilusiones Y como todas ellas Se desvanecen Hasta desaparecer Por completo Por eso yo he apartado De mi vida Toda emoción Y sentimiento barato Aunque eso no viene al caso Y además Tampoco lo entenderías Retomando El hilo Haber llegado hasta aquí Demuestra tu fortaleza Y valentía Y esta es tu recompensa Master Ball Me da Helio la Master Ball Flipo La Master Ball es la Pokémon más potente Ningún Pokémon puede resistir a su poder Aunque a mi no me hace falta recurrir a ella A diferencia de los entrenadores Yo no pretendo convertirme en En amigo Ni compañero de los Pokémon Tampoco los utilizo como herramientas Como otros miembros del equipo Galaxia Tan solo me apodero de su energía O sea que los quieres matar Para quedarte con su energía Usa el panel de transporte De la sala contigua Si quieres rescatar a los Pokémon Yo me marcho al Monte Corona Subiré hasta la Cumber Donde me aguardará Mi destino Es allí donde crearé Mi nuevo mundo Vaya Vaya chicos Eh pues no parece ser tan malo Helio la verdad Esta no ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Me interesa Ah O sea aquí será por donde se va aquí ¿No? Sí Y aquí no hay ítems Así que nada Bueno está bien para yo decir ahí Hola buenas tardes Eh Dicks out for harambe Esto está cerrado Eh Que raro Me parece que eso esté cerrado No entiendo como se puede llegar hasta ahí Pero Restaurar todo Perfectísimo ¿Peleas tú? Me siento fatal por lo que hicimos El primer evento ha salido demasiado Ha ido demasiado lejos No estoy seguro de poder soportar Lo que planea el maestro Helio Eh Bueno Te voy a dejar en la mierda Vale Este es un Pokémon Hostia puta Uf Estoy demasiado asqueada Como para decir nada Eso que hemos hecho ¿Para qué se va a utilizar? Para matar a los Pokémon Hostia Uy está dentro Y parece pasarlo mal Tiene los ojos cerrados No No tío A veces está dentro Y parece pasarlo mal Tiene los ojos cerrados Mentira Le estoy viendo los ojos Y los tiene abiertos Vamos allá ¿Has venido hasta aquí Solo para salvar a unos cuantos Pokémon? Bueno Eso no me sorprende A quien no entiende A quien no entiendes A nuestro líder ¿Por qué te deja ir Y viene ir a su antojo? Nosotros cogemos lo que necesitamos Y lo que no Lo eliminamos Porque ya te hemos molestado Ya te hemos molestado De venir hasta aquí Que no sea en balde Así que Podré saldar mi cuenta Pendiente contigo Desde el lago Desde lagos Desde el lago Desde no Bueno da igual Que sí Que me va a saldar La cuenta pendiente Peleamos también Contra Saturno Que por cierto es un chico ¿Vale? Que ha salido en el vídeo Y tiene voz de chico Golbat nivel Buah Eso es facilísimo Surf y mueres No Me da confuso No me jodas tío No tío No te pegas a ti mismo No te pegas a ti mismo Dale 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 No te pegas a ti mismo No te pegas a ti mismo Dale 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 Ahí está Toxicroak No veas no 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 Toxicroak es vale Moreno debería reventarlo Literalmente Toxicroak es tipo veneno Lucha Un pájaro No un vuelo Vuelo ahí está Y Pum Eliminando Toxicroak Perfecto Perfecto Que más nos saca Nos saca un bronzor Bronzor es tipo psíquico Vamos a sacar No tenemos a negrita Maldita sea Tipo psíquico Pues yo creo que un tipo Siniestro Le debería reventar Pero es psíquico Entonces Vamos a sacar a Ali Vale Y vamos a hacerle Un palmeo En la cara Bola sombra No No Ali no Hostia Hostia Venga palmeo otra vez En la cara Perfecto Muerto Eliminado Me encanta Ah está muerto ya Será posible Quien es el que te hace tan fuerte Está bien Te dejaré Vía libre Pulsa el botón De esta máquina Para liberar a los tres Pokémon ¿Quieres pulsar el botón Para liberar a los Pokémon? Si Bien Son libres Nuestro le ha forjado Una cadena roja Con los cristales Que extrajo De esos tres Pokémon La necesitaba Para presionar No sé a qué En el monte Corona Ah y parece que también Le hacía falta Para crear algo Vete a saber qué Eso es todo lo que sé Quien sabe Lo que tendrá Plenado hacer Allí arriba Increíble Saturno Y hasta Helio Caen entre una criatura El estado del equipo Alaxia es realmente preocupante Y ese plan de Helio En la cima de la montaña Corona Quien sabe si funcionará Quizás habría que tener en cuenta Alguna otra alternativa Una a la altura del ingenio de Plutón Pues vale Pues vale Pues vale Me parece muy bien Me parece correctísimo Pero es que Tan correcto me parece Que me voy a ir de aquí Y te voy a dejar ahí a ti Solito Solito Esto debe estar abierto Vale Esto verde A ver que pone aquí Para transporte Para transporte a la planta baja Hay que utilizar el panel verde Por un nuevo universo Por un nuevo universo Au 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 Vale chicos Ah por aquí se salía Vale Bueno chicos Terminada Esta parte De misión De espionaje Mentira Porque hemos entrado a lo loco Tenemos que ir a Ciudad Corona Ya vamos a terminar el episodio Mañana iremos a Ciudad Corona Seguramente No se si tenemos que ir En plan Arriba arriba del todo Referencia Quien la pilla en los comentarios Ahí Eh Os doy una pista Señor de los anillos Creo Y eh Tenemos que ir Mañana ya iremos a El Monte Corona No se donde esta No me acuerdo como tengo que ir Pero Lo voy a comprobar Ahora mismo Vamos a usar vuelo Y lo vamos a comprobar Ahora mismo Monte Corona Es esto ¿Verdad? Nos liga Pokémon Zona de descanso Zona de combate Zona de sobre ¿Dónde sale Monte Corona? Monte Corona Isla de Hierro Monte Corona Esto no es Esto no puede ser Ciudad Marina Si Pueblo Sosiego Pueblo Celestis Pueblo Aromaflor Pueblo Arena Pueblo Hoja Verde Pues no se donde No se donde es Ya mirare donde tengo que ir Porque no tengo ni idea de donde tengo que ir Eh No se No tengo absolutamente Ni idea Vamos a dejarlo por aquí chicos Dejad un like Comentar Favoritos Suscribíos Y nos vemos En el próximo video Adiós 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 Gracias.